La Preparatoria Regional de Zapotiltic celebra su 30 aniversario. Ante la comunidad universitaria, invitados especiales y público en general, la Preparatoria Regional conmemoró su 30 aniversario de acercar la educación media superior a los jóvenes del municipio. En su mensaje, Alejandro Leal, director de la preparatoria, detalló que estos 30 años se traducen en experiencia, entrega, dedicación y visión de la Benemérito Universidad de Guadalajara, que le apostó a la descentralización y dio paso a la red universitaria. En nuestro caso se traduce en ello, en experiencia, en entrega y dedicación, pero sobre todo en un compromiso mayor. Hace 30 años fue para nuestra región y en particular para nuestra comunidad de Zapotiltic una época muy importante. Primero, porque se estaban cimentando las bases de esta comunidad universitaria, con los inicios de la primera generación que sería la primera de muchas de esta escuela preparatoria. Y casi a la par, a un año de diferencia, nace una nueva universidad, un nuevo modelo de red que transformaría a la Universidad de Guadalajara y la vida de nuestro estado, de los jóvenes de Zapotiltic y sus delegaciones. Hoy, estamos aquí celebrando los alcances de un modelo que pensó un gran líder, un gran universitario, un visionario y soñador llamado Raúl Padilla López. Agregó que la historia de este campus surge en agosto de 1993 como escuela incorporada a la UDG, para 1994 como módulo de la preparatoria regional de Ciudad Guzmán y para julio de 2007 como preparatoria regional, logrando a la fecha 54 generaciones y más de 4.000 egresados. En el evento estuvo presente Elvia Espinosa Ríos, exdirectora de esta institución en representación del rector del CUSUR. Ella, en su mensaje, habló de la importancia de preservar este bien público y de la cobertura universitaria en todo el estado de Jalisco. Es necesario cuidar y preservar este bien público que derrama incontables bienes y parabienes. Celebro ser testigo y acompañar este proceso ascendente de crecimiento de una institución educativa, la Red Universitaria de Jalisco, con presencia en 125 municipios, 16 centros universitarios, todos multitemáticos, el sistema de educación medio superior más grande de Latinoamérica y más de 350 mil alumnos. Es impresionante. Sin embargo, me sigue sorprendiendo observar el crecimiento físico e intelectual de jóvenes que generación tras generación impactan positivamente en su entorno, porque estoy convencida que un pueblo educado es un pueblo progresista y con futuro. En esta ceremonia estuvieron presentes directores de la región, autoridades municipales y profesores jubilados y fundadores del plantel, a quienes les entregaron un reconocimiento. Para UDG TV Canal 44, desde Radio UDG Ciudad Guzmán, Isabel González.